La chigada, madre La chigada, ahorita me voy a chigar Un refresco frío, me voy a chigar Ahorita me lo voy a chigar Y ya me estoy pelando con un caldo de cuantete Tío Pistillo, Tío Pistillo ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Tío Pistillo Allá está su hijo El gormejo está bien pedo cagado Y las hormigas se lo van a comer La madre, cómo que está borracho Vengo bien cansado y las patas Vengo de la huerta Madre, mira, a ver A ver si juntos, a ver si juntos La chigada Vámonos, Tío Pistillo Si me doy un chingadazo me voy a morir Pero de la pinche cangrenda Vámonos, Tío Pistillo Allá está Ahorita va a ver a este hijo de chingada No tengo ni para los guarachos No tengo ni para los guarachos Ahora yo no sé por qué la gente me le dan cerveza Y eso sí tienen para pedir fiados los hijos de la chingada No quedan ni un cinco en la mano Hijo de la chingada Te quisiera dar un machetazo Aunque sea con este A ver si de chingadera te mueres Y un pinche De una pinche congoja del mojo Aunque sea Hijo de la chingada Este chamaco Hijo de la chingada No más peso me gustaba Ahora está justo Ahora está justo Resultó el hijo de chingada Madre Mira Ve Mira a ver los calzones Yo nunca los dejé Con Y sigue La rechera El desmante de una cosa El otro día a mi amigo el Toro Miao Lo dejaron sin calzones En un callejón oscuro lo tiraron Y y estaba todo mi hay Desde la u Bien cagau Con las nalgas bien moradas Bien aguadas Y abajo los calzones No dejaron Lo dejaron Lo dejaron Sin calzones Lo dejaron Lo dejaron Lo dejaron Sin calzones Lo dejaron Lo dejaron Lo dejaron Sin calzones Lo dejaron Lo dejaron Lo dejaron Sin calzones Música Su papá en la carretilla en los vueltres Le dijo donde me llevas, ya te traigo Pero no trae los calzones Música Lo dejaron revolcado, sin camisa Con los pelos bien parados De la verija quichado, con la zanja bien hinchada Tranquilada, bien sudada Y no traían los calzones Música Lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron sin calzones 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 No dejaron revoltao Sin camisa, con los pelos bien parados De la verija hinchao Con la zanja bien hinchada Tranquilada, bien sudada Y no traía los calzones Su papá en la carretilla, en los buentreres Le dijo donde me llevas Ya te traigo, pero no traía calzones No dejaron, no dejaron No dejaron sin 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 calzones Y un saludo allá A la gente de Max Money Mandamos un saludo con la señora Patricia Calyxos De su vivo, Alfredo y Barrerio Hasta Washington D.C. Para todos sus hermanos Suscríbete al canal Gracias por ver el video